Esto es algo que está sucediendo. Él puede cerrar esa performance, apuntar las luces y decir, hey, no vamos a continuar hasta que esto se resuelva. Ese es uno de los argumentos de Rick Ramos, quien representa a la familia de uno de los fallecidos y a un grupo de jóvenes que sufrieron lesiones físicas y o psicológicas. El artista Travis Scott vio por sus puros ojos los niños muriéndose alante de él. El señor Scott decidió seguir con el concierto. Fuentes cercanas a Astro World dijeron a NBC que desde el escenario Travis Scott no podía valorar la gravedad de lo que sucedía y que en cuanto fue notificado decidió terminar su actuación, aunque muchos testimonios contradicen esa versión. ¡Stop this show! ¡Stop this show! En Houston, Texas, Rogelio Mora Tagli...